Jesucristo, mi Señor lo hizo totalmente en la cruz, pero me quedé absolutamente libre en el nombre de Jesús. No se cae un solo demonio en este hombre, ni su cabeza, ni sus oídos, ni sus ojos, ni su boca, ni su cerebro, ni su garganta, ni su espalda, ni su corazón, ni su hombro, ni los brazos, ni las uñas, ni el estómago, nada, ni las partes íntimas, el pene, el glúteo, todo, en las piernas, brazos. No se cae un solo demonio ubicado en este hombre, nada, nada, no hay ningún derecho legal ya. Jesucristo lo justificó totalmente, totalmente, y está escrito en la palabra de Dios, Jesús lo hizo totalmente en la cruz del caballo. Este hombre totalmente queda libre en el nombre de Jesús, totalmente libre, esas cadenas quedan totalmente rotas, destruidas en el nombre de Jesús. Cristo me queda libre, la obra que hizo Jesús en la cruz del caballo, un grado perfecto, completo, todo completo, con su sangre preso, que lo selló. Jesucristo murió, y el tercer día resucitó dentro de los muertos, y está sentado a la gracia de Dios Padre, y está aquí, está aquí, mi Señor Jesucristo es el que manda. Así que no puede caerse en un solo demonio, porque este hombre le pertenece a Jesús, Jesús lo perdonó a este hombre. Este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesucristo. Y ahora para siempre hay nombre de Jesús, este hombre queda libre. No se cae en un solo demonio en este hombre, no hay ningún derecho legal, no hay ningún permiso legal de estar en este hombre, y todos tienen que ocuparlo, porque este hombre le pertenece a Jesús de Nazaret, totalmente Jesús de Nazaret. Y toda la brujería que este hombre le enviaron, la brujería a esas mujeres, los antepasados que hicieron tanta brujería, y que hicieron a este hijo de Dios, esa brujería quedaron totalmente ya sin ningún poder sobre este hombre. Quedaron sin ningún poder sobre este hombre. Todas quedaron anuladas, todas esas brujerías que hicieron con las comidas, las bebidas, con las fotos, con el nombre de él, con cosas demoníacas, todo eso, entierro, sacrificio que hicieron todos Jesús, quedaron totalmente anulados ante el poder de Jesucristo. Así que no puede quehacen un solo demonio en este hombre en absoluto. Todos tienen que ser ocupados de inmediato en el nombre de Jesús y para adentro lo abismo. Este es un hijo de Dios, esto me pertenece al reino de la luz. Esta es nueva criatura, nueva criatura. Todo humano ubicado en el entendimiento, suelta a este hombre el entendimiento de este hombre en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios va a entrar plena a este hombre para que llegue a su corazón y todo nos lo va a impedir. Así que todos tenemos que ubicar una parte en su consciente, consciente, inconsciente. Se van pensamiento, mente, cerebro, cualquier parte del cerebro, lo se va en el nombre de Jesús, este hombre, para siempre en el nombre de Jesús. Los arranco de raíz ustedes en el nombre de Jesús. Los vio para adentro lo abismo totalmente en el nombre de Jesús, totalmente. Los arranco en el nombre de Jesús y todo el vientre fuera para siempre en el nombre de Jesús. no tienen ningún derecho legal en absoluto, en absoluto, en la gente pone pelea, ira. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Por sus llagas. Fui sano y por su sangre fui sano. De la gracia de Jesucristo, ¿cómo te encuentro, hermano? Feliz, hermano. Me siento feliz. Siento mucha energía. Bien ligero, hermano. Me siento bien ligero. Dale la gloria a Jesús que te liberó, ¿no? Gracias, Padre Celestial. Y gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Qué felicidad, hermano. Me siento feliz. Amén, hermano. Te libero totalmente de Cristo, hermano. Qué felicidad, hermano, hoy. Siento. De eso. Ahorita vamos a septiembre 5 de 2014. Sí. Todo se fue, hermano. Todo se lo debo a mi Dios, mi Padre Celestial. ¿Cuál fue tu experiencia en la liberación? Esperanza larguísima, ¿no? Pues, me siento, no siento ni, no siento mi cuerpo pesado como yo he estado. Lo sentía pesado. Sentía como que cargaba un peso en mi cuerpo, pero demasiado peso en mis brazos, mis piernas, mi pecho, mi cuello. En mi nuca, era un peso pesado. Del lado derecho de mi corazón, sentía que me estaban apretando algo y me siento bien liviano. Bien liviano, me siento feliz. Siento mucha felicidad en mi corazón. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Cristo. Aleluya. Señor, nuestro Señor, hermano. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. Solo a través de ti, Jesús. Solo tú, Señor. Gracias, Señor. Lo que hizo en la obra, en la cruz del caballo, en la obra completa, completa. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Siento que estoy libre. Porque no me siento igual como llegué. No me siento igual. Me siento vacío, con mucha energía, feliz. La felicidad, hermano. Muchas cosas en ti. ¿Tú te acuerdas de lo que pasaba, no? ¿Eres consciente de lo que pasaba? Solo recuerdo que salieron cosas de mí. Nada más. ¿Sí? Sí. Solo sentí que fueron saliendo cosas. Pero no, no. Nada más recuerdo que sentían cosas que iban saliendo. Algunas cosas que yo tenía pesadas no querían salir. Pero siento mucha paz en mi corazón. Gracias. La paz que solo Cristo puede dar, hermano. Sí. Sí. Y tenía mucho frío cuando empezaste a hablar y de ahí ya no. Demasiado frío. Sí. Ahora me siento calientito. De verdad, hermano. Y sobre todo feliz. Me siento feliz. Amén. Bueno, hermano. Hoy estamos a septiembre 5 de 2014. Estamos en Seattle, Washington. Ministerio de Cristo, libera. Ministerio de liberación y sanidad. Bueno, gloria a Cristo, hermano. Gloria a Jesucristo. Amén. Alabado Jesús Nazarene, mi rea. Mi Señor. Ya sabes, hermano. A servirle, hermano. A mantener esa liberación, hermano. Todo el tiempo, hermano. La gloria de Dios. Amén. Amén. Amén.